Yo conozco el concepto que me he hecho. Es que de ahí querían tres hijos de ayuno, temprano, medio y tardío. Ah no, pero ese no es ayuno, tardío. Ese no es ayuno, tardío. Esto ya es un proceso al otro lado. O sea, esto por ejemplo se hace en una anorexia, pero también lo van a ver en sus pacientes con neoclásica. Un paciente con cáncer, ¿cierto? Si un pacientico que lo vea que tiene una pérdida masiva de rengreso, le digo, no, es que yo en un mes perdí 20 kilos. Tenga la atención porque por ahí ya hay... Y no, es que yo era así más bien como rellenito y de pronto usted ve el paciente así. Terminan, esto es lo que se llama el rosario, que es provocado por las vértebras, ¿cierto? Usted toca todos los huesitos. Usted ve que la pelvis, en el hueso pélvico, cuelga la piel. Entonces, eso es porque como están en un proceso neoclásico, hay mucha proliferación celular, se está gastando, ¿qué? Mucha proteína, ¿cierto? Entonces, básicamente, o que eso lo pregunten en el examen. Y en pediatría, volvieron, lo pregunten y no saben. Confunden cuachorco con madrador. Pero es que el cuachorco sea sobre todo en los niños después del vestido. Tiene unas dietas altas en carbohidratos y bajas en aminoácidos. Estos casi pues que tienen todo. Ah, bueno, además de que, por ejemplo, en las neoclases o los viejitos, la semitud es porque los ancianos tienen la tendencia a perder el apetito, pero además tienen ya enzimas que no funcionan bien. Bueno. Ustedes resulta que nosotros vamos a ver que esos síntomas grandotes que vimos de cuachorco y marasco se darán básicamente por un recambio proteico masivo. Un recambio proteico masivo. Ya vamos a terminar la clase. Terminémosla acá. Os les voy a contar unas cositas. ¿Ves? Bueno, para que lo estudien. No va a haber hoy examen. Están hoy muy cansaditos, mucho ñoliento. No vamos a perder el tiempo. Entonces, básicamente, ese recambio proteico utiliza unos mecanismos para hacer ese recambio proteico. Básicamente, eso va a estar representado por las proteasas intracelulares, la ubicuitinización, acá podemos ver una enzima que llaman la ubicuitina, ubicuitinización, la oxidación de residuos aminoacílicos, las secuencias P, los residuos aminoacílicos N-terminal y ya estas son las reacciones que tenemos en esa acelación. Bueno, no se vayan a ir que les voy a enseñar unas cositas. Ya terminó hasta aquí, esa parte.